La candidata verde, Mara Lezama, no cumple con los principios de la Cuarta Transformación. No mentir, no robar y no traicionar. Señaló tajante Isaja Anix Alaniz, aspirante por el partido Fuerza por México. En el debate organizado por la IECRO, al mostrar imágenes de la Casa Blanca de Mara Lezama, que si bien no está a nombre de la alcaldesa, hay un tema usufructo. Este tema es producto de una fusión de unos terrenos que se encuentran en la avenida Bonampak. Además del negocio millonario que hizo con el tema de la basura que benefició al niño verde. Es una incongruencia que la candidata del verde hable de los principios de la Cuatro T, que son no robar, no mentir y no traicionar. Se apenas en diciembre pasado otorgó un contrato millonario para la recolección de basura de nuestro municipio. ¿A quién se lo entregó? A sus amigos del verde. Nosotros pagamos el precio más caro por recoger la basura del país. Otro acto de corrupción es cuando se benefició por fusionar unos predios en la Bonampak para que ella obtuviese un terreno en Puerto Cancún, su Casa Blanca. También es claro que entendemos que se ha gastado en este treño cerca de 400 millones de pesos para que los medios de comunicación amigos hablen bien de ella y oculten la realidad de lo que está pasando en esta administración. La candidata hizo mutis y no hizo referencia al tema, por lo que el candidato Rosa afirmó que le dará seguimiento a todos los temas de corrupción para presionar a las autoridades a que sigan con la investigación y así esclarecer los temas. Mi nombre es Alejandro Estrada y nos vemos en la próxima.